Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Salas Cortadas TV. Les damos la más cordial bienvenida a todos aquellos seguidores de Mexicana, a nuestros compañeros, a nombre de René Ulibarri, una servidora Paulina Zubillaga. Tuvimos una junta el día martes en las instalaciones del PT, de parte del Partido del Trabajo, con el diputado Mario Di Constanzo. Nos sorprendió la llegada del inversionista Iván Barona. Vimos mostrando todas las pruebas de fondos, el trabajo que ha hecho durante mucho tiempo atrás. De hecho, Iván Barona no lo sabíamos, pero, bueno, sí lo sabíamos, pero él ha estado buscando comprar a Mexicana desde antes, que sucediera el paro de labores. Iván Barona siempre ha querido ser dueño de Mexicana y muestra todos sus documentos. De hecho, ya lo habíamos visto en algunos videos en Internet, en donde él está mostrando a Carmen Aristegui toda su documentación. Mario Di Constanzo, muy puntual, hace algunas intervenciones a que hagamos reflexionar el hecho de tener solamente a un inversionista frente. Él nos hace el comentario de que sería bueno ir con el juez Felipe Consuelo Soto y hacer que se abra el concurso mercantil. Esta grabación de más de dos horas estuvo monitoreada por muchos medios de comunicación y también por personas del gobierno. Esto, la verdad, es que nos hace sentir muy bien porque sabemos que los trabajadores ya nos estamos manifestando de diferente forma y, sobre todo, por estar enterados. También se concluyó que podríamos llamar a Fides, también podríamos llamar a Union Suisse, que estén todos frente a nosotros, hacia los trabajadores ocupados en el caso Mexicana y que muestren todos sus cartas. El Partido del Trabajo, de parte de Mario Di Constanzo, está prestando las instalaciones para ello. Posteriormente, hemos estado monitoreando el canal y definitivamente hay mucha audiencia. Después de la reunión, hubo varias preguntas acerca de algunos términos y pensamos que es bueno que nosotros, para poder entender la plática que tuvimos con el inversionista Iván Barona y con el diputado Mario Di Constanzo, muchas veces no entendemos lo que está pasando o lo que están hablando por los términos que se manejan. Entonces, nosotros ahorita les vamos a dar algunos tips para que podamos entender las grabaciones y, sobre todo, para llevar el mensaje a aquellas personas que nos preguntan en casa, a aquellos que también están viendo lo que está pasando en Mexicana de Aviación y, sobre todo, para poder llevar la verdad. Dice, términos financieros más comunes. Estos términos en inglés, así como sus formatos, son los que deben utilizar para dar cumplimiento y legalidad al protocolo obligado por la ICC, que es la International Chamber of Commerce, que quiere decir en español la Cámara Internacional de Comercio, para poder, de alguna manera segura, llevar a cabo una negociación financiera y o mercantil de gran tamaño, esto con el fin de que las partes se sujeten a las normatividades internacionales vigentes y realicen transacciones financieras mercantiles importantes de modo tal que, en caso de controversia, puedan los tribunales deslindar de manera rápida y eficiente las responsabilidades de las partes involucradas y, por ende, reducir al mínimo los riesgos contraídos por las partes involucradas en estas negociaciones. Se habla de un POF. Es Papa Oscar Fox. Hablamos de prueba de fondos, que es un documento que demuestra que una persona tiene la capacidad y los fondos disponibles para el uso de una transacción. Por lo general, llega el formato de un banco que la emite y los datos de la persona o de las personas, con que se puede verificar la seguridad o la declaración de custodia. El propósito del documento es garantizar que los fondos necesarios para la transacción los tiene el banco o ente financiero y estos son bastos legítimos y claros para cumplir con las obligaciones contraídas. SWIFT. Este es un servicio mundial de telecomunicaciones que es responsable de facilitar comunicaciones seguras entre bancos y otras instituciones financieras donde casi todos los medios pagados se pueden realizar. También les recomendamos echarle un ojo, un ojo, un ojo, dense, por favor, hay que darnos nuestro tiempo y para poder entender lo que están hablando en la reunión, es muy importante que le demos una leída rápida, rápida, se lee rápido porque solamente son algunos párrafos, rápidamente dice, esto fue el 12 de mayo del año 2000, así que el primer artículo dice, la presente ley es de interés público y tiene por objeto regular el concurso mercantil, es de interés público conservar las empresas y evitar que el incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago ponga en riesgo la vialidad de las mismas y de las demás con las que mantenga una relación de negocios. Y bueno, lo pueden ir leyendo tranquilamente, les platico, dense un tiempo, no está fácil de entender, hay muchos puntos importantes que podemos sacar de aquí, de esta ley para poder entender las pláticas que llevamos en reuniones con el diputado Mario de Constanzo y cuando los inversionistas lleguen a contarnos cuál es su plan, pues nosotros entender de lo que se está hablando, ya sea que vayamos directamente a la reunión o en su caso que estemos escuchándolo por internet. Vamos a apuntar aquí, y el artículo, ¿qué era? El artículo 121, el artículo 123, el 121 y el ciento... No quiero hacer video tan largo, hay que pensar, sí, ni modo, hay que leer esto, no sabemos de leyes ni nada, pero es importante saberlo para que podamos comentar y que podamos exigir. Ahora sí que basta de marchas, basta de porras, basta de estar peleados, peleados, y bueno, tener información nos enriquece para que podamos, ahora sí que mandar al conciliador, que debe de ser, sí, ellos, el conciliador está trabajando para nosotros, no nosotros para él o dejarnos, dejarnos, entonces hay que leer un poquito, a mí también me ha costado trabajo, me ha costado mucho trabajo, no saben, no saben también, y bueno, este es un momento de... este es un momento de catarsis, de catarsis, porque bueno, me ha ayudado a poder exigir y hacer comentarios y es muy bueno, es muy bueno, muchas gracias. Ahora, estamos muy atentos en lo que pasa, el día de ayer en la noche, empezaron a salir notas con referencia a que el conciliador, licenciado Gerardo Badín, ha sido a solicitud de la SCT, parece que lo quieren remover, que lo quieren quitar y lo quieren cambiar, el nuevo sería el señor licenciado José Luis Steyn Velasco, este señor también lo hemos investigado, y bueno, pues este es su currículum. Bueno, ahora, la Secretaría de Comunicación y Transporte propuso al juez, el señor de Consuelo Soto, la sustitución del conciliador y administrador de la aerolínea, en un comunicado la SCT, en cabeza de Dionisio Pérez Jacome, dijo que conforme a la ley de concursos mercantiles, la razón esencial de la existencia del conciliador en el proceso de concurso mercantil, es lograr la sustitución del convenio concursal, que permita concluir precisamente con este periodo de conciliación de la empresa concursada, concursada y dar paso a la reestructura financiera de la misma, y bueno, dice que esta decisión de la SCT se sustenta, en que hasta el momento, pues no se ha suscrito el convenio de acreedores, a pesar de que en distintas ocasiones se ha señalado su inminente formalización, y bueno, los informes presentados, dice la SCT, reflejan parcialmente el estado que guarda la empresa, y por ello esta dependencia ha decidido proponer a José Luis Stein Velasco, él es licenciado y ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública Federal, actualmente es director del despacho de consultoría legal y financiera, grupo de asesores y negocios asociados, el administrador propuesto por la SCT deberá realizar en su ámbito de competencia el proceso de concurso de la concesionaria, a hacer lo necesario para proteger los activos de la misma y formar permanentemente a las partes involucradas en el concurso mercantil, el estado que guarda la Administración de la empresa, y bueno, dice la SCT que las propuestas de sustitución del conciliador y administrador tienen por objeto hacer más dinámico el proceso del concurso mercantil, mejorando la interlocución entre las partes, así como el proceso de información necesaria para lograr esta reestructura exitosa, y bueno, la SCT también destaca que estas decisiones no intervienen con los acuerdos ya alcanzados a la fecha con los distintos acreedores de Mexicana de la región, ni tampoco con el proceso de capitalización, y bueno, reitero el compromiso de seguir facilitando el proceso del concurso mercantil de Mexicana, y que finalmente esta empresa pueda ser reestructurada financieramente a la brevedad, para que se pueda avanzar y sobre todo los inversionistas tengan mayor certeza. Tenerlo en la mira y observarlo, seguimos diciendo que necesitamos un interventor de parte de los empleados para que se vea esto, muchas personas hablan de quiebra de Mexicana, por favor, no podemos hablar de quiebra de Mexicana aún, tenemos un inversionista en puerta, tenemos otros que también no se han manifestado frente a los empleados, pero estamos solicitando la apertura del concurso mercantil, necesitamos mover hilos por debajo, y necesitamos estar unidos, los sindicatos en este momento no ha habido algún comunicado directo para nosotros, y esa pasividad todavía la demandamos, por favor sindicatos necesitamos que hablen, que nos hablen directamente, y bueno, eso es todo, muchas gracias, ya lo saben, nuestra página web, hasta la próxima.